¡Viene por nosotros! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Date prisa! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Apúrate! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Apúrate! ¡Dale! 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 ¿Sabes? Felicidades. Jamás pensé que lo lograrías. Tranquila. Todo está bien. Lo hice por mi madre. Ella necesitaba mucho el dinero. Tranquila. Mi jefe te recomendará muy bien. De eso estoy seguro. Eso espero. Fíjese. Si ves a ese hombre que está ahí, solo tienes que quitarle su maleta. Eso es todo. ¿Y qué hay dentro de la maleta? Eso no te incumbe. Solo hazlo y ya. Pues va. Pero primero el dinero. No, chiquilla. Primero el trabajo. Si no, no hay trato. ¡Vamos! Está bien. Confiaré en tu palabra. Pero después me das mi dinero. No te preocupes. Que de eso estoy seguro. ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Vamos! Tenías que llegar hace 10 minutos. ¡Hace 10 minutos! ¡No puedo creer que todo lo tenga que hacer yo! ¡No puede ser! ¡Es el colmo con ustedes! ¡Todo lo tengo que hacer yo! ¿No entiendes la un***** que estoy pasando? No, de veras. Ya no sé qué hacer con ustedes. Ya no sé qué hacer con ustedes. ¡La maleta, la maleta, la maleta, la maleta! ¡Oye! ¡Devuélveme la maleta! ¡No sabes con quién te estás metiendo! ¡Vuelve acá! ¿Dónde están? ¡Se llevaron la maleta! ¡No me sirven para nada! ¡Sígueme! ¡¿Qué pasó?! ¡Muévete! ¡Tú también! ¡Muévete! 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 No jefe, fue ella, ella necesitaba dinero para su mamá, le agradezco, muchas gracias, no te arrepentirás, Raúl, traerme maletín. Un minuto jefe, eso, te pertenece para ti y para tu mamá, no, no te faltará nada, el que me perseguía es mi hijo, ¿como? Mi hijo, ¿su hijo? ¿Cómo puede ser eso posible? Quiero a mi padre, hoy mismo, y quiero que haga un buen trabajo, yo me encargaré de llevarlo lejos, ahora que sé que no es mi padre biológico, es hora de quedarme con todo. Papá, ¿cómo estás? Hijo. Que le haga eso a su propio padre, no puedo creerlo, no. Por favor, dale el maletín, las llaves. Eso es tuyo. Raúl, vámonos. 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 Raúl, vámonos.